Damas, caballeros, y niños, bienvenidos A el espectáculo más divertido de todos los tiempos Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar ¡Van de la vez, circo! Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices al conseguir a un niño hacer reír Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 The Spook returns. One second. The Spook... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Diós a mi abuela Hasta abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Diós a mi abuela Hasta abuela yo la vi Adiós, don Pepito Adiós, don José Oye, Jofito, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú has visto alguna vez a la abuela de don Pepito? No, pero me voy a comer un pepito de ternera Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola, don Pepito Hola, don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Un dios a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós, don Pepito Adiós, don José Hola, don Pepito Hola, don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Un dios a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós, don Pepito Adiós, don José Hola, don Pepito Hola, don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Un dios a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós, don Pepito Adiós, don José ¡Gracias! 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 Go check it out Here we go ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Samba de janeiro. ¡Samba! 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 ¡Samba de janeiro. ¡Samba! 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 Gracias por ver el video.